Las escuelas, la educación y el trato hasta esos niños. Agradezco muchísimo Cristian porque ha entregado de parte de UNICEF equipamiento en algunas de estas escuelas, al igual que diferentes casas de campaña, para que se empiecen a tomar clases en algunas de las que tengan que ser demolidas, al igual que las unidades móviles, como las que se pondrán en funcionamiento de manera muy rápida. Decíamos que también tuvimos en este sismo alrededor de 17 hospitales y 82 centros de salud, desde los más pequeños hasta centros de salud ampliados, los cuales se están atendiendo absolutamente todos con recurso federal y del Estado, una mezcla de 678 millones, como lo hemos venido explicando. De igual forma, empezamos la reconstrucción de escuelas desde el domingo ante el pasado. Quiero decirles que la siguiente semana van a llegar 369 millones de pesos aquí a Puebla, procedentes del FONDEM, para trabajos de demolición, de sacar escombros para las escuelas y para tener aulas temporales. Esto nos va a permitir aquí en Puebla, con estos recursos, acelerar todo el proceso de aulas temporales, que va a ser clave para las escuelas que tengamos que arreglar, que podamos ir instalando estas aulas temporales y que ahí estos niños y niñas puedan regresar a tomar clases. Así es que la próxima semana estarán llegando aquí a Puebla estos 369, un poquito más de 369 millones de pesos que estos van destinados, reitero, para tener aulas temporales, para la compra, la construcción de aulas temporales, así como para los trabajos que se tengan que hacer de demoler escuelas y sacar escombros. Pero la mejor noticia de todos y que podemos anunciar es que un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado y el Gobierno General, particularmente a partir del programa de Escuelas al 100, hoy podemos anunciar y ahorita les doy los datos, pero lo importante es decir que todo el costo que va a tener la reconstrucción de escuelas, todas, desde las que se tienen que reconstruir de manera total, las que tienen que hacerse de manera parcial, las que solamente requieren un apoyo menor porque es pintar o cambiar vidrios o resenar, en fin, toda la reconstrucción de escuelas tenemos ya el respaldo financiero, es decir, el 100% de la reconstrucción financiera de escuelas en Puebla está ya cubierta de manera conjunta, en los próximos días también vamos a estar enviando los primeros recursos y en total, a través de Escuelas al 100, vamos a poder destinar para la reconstrucción de Puebla 1.157 millones de pesos.